Aunque uno no lo es, siendo madre también es docente, siendo mujer también es docente. Bueno, en cualquier actividad que tengamos, tenemos alguien a quien darle un consejo o darle una mirada distinta para el bien y futuro de esa persona. Yo, hemos tenido, queremos hacer un agasajo a todos los docentes de nuestro pueblo y bueno, voy a aprovechar la oportunidad que hay muchos docentes aquí para entregarles un pequeño obsequio que lo vamos a hacer con el secretario de Obras, que es mi compañero de equipo. Vamos a entregar un pequeño obsequio a todos ustedes. Vení, Fabián. Vamos a empezar por la pochita. Podemos aplaudir, ¿eh? Gracias. 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 Y a Verónica también. Verónica también. No, a la Estefania. Bueno. ¿No está bien? No, no. Muy bien. Después de este pequeño homenaje que hacemos desde la MUNI. Ya estamos en condiciones de arrancar. Vamos a hacer una pequeña introducción. Les cuento un poquito cómo va a ser. Es un sencillo acto de un paso muy importante para todo este proceso de una bandera para mi pueblo. El primer paso... Acá ya están algunos de los integrantes de jurados y asesores. Les cuento que ellos son, junto con esta parte también del jurado, son gente idónea. Cada uno en su materia o en su profesión. Nos han acompañado en todo este proceso que les puedo asegurar que es de un entrequisimiento en lo que es aprender nuevas cosas y de empezar a vivir lo que va a ser la bandera de tránsito. Así que es un paso muy importante. Todos los pasos de este proceso, creo que ustedes coinciden, fueron importantes. Desde la idea, que fue a partir de nuestra biblioteca popular, Kilcahuasi, hasta que el Ejecutivo aprobó esa idea y el Consejo aprobó por ordenanza la creación de una bandera para tránsito. Todos los procesos de aprendizaje que hicimos por Zoom, con esta nueva modalidad de comunicarnos, las nuevas tecnologías que nos fueron enseñando a los asesores de cómo construir una bandera para tener la mejor bandera. Yo el otro día decía que el tránsito seguramente va a tener la mejor bandera del departamento San Justo. No sé si alguien está en desacuerdo con eso. Ojalá. Bueno. ¿Cuál es gente del departamento? Bueno. Bien. El jurado luego se va a quedar aquí solo en este auditorio y tendrán una tarea muy importante y responsable de elegir la bandera para tránsito. Han participado mucha gente. No sabemos exactamente la cantidad de sobres, por una cuestión de la transparencia en sí del concurso. Le agradecemos a todos los presentes, directivos de escuelas, de los centros educativos, gente adulta mayor, muy simbólica para nuestro pueblo, la gente del Ejecutivo, a los jurados, maestros, vecinos, concejales, directores de áreas y a todas las chicas de biblioteca. Así que el primer paso que vamos a dar, luego va a hablar Elisa también, Pochita va a decir algunos relatos y Gaby también nos va a sacar de algunas dudas que vamos a ir preguntando para aquella gente que se está sumando en el vivo o que lo vea más tarde, de qué se trata este acto y cómo va a seguir esto, porque aquí no termina. Así que el primer paso que vamos a hacer, la voy a invitar a Cristina, que vamos a retirar las urnas que fueron guardadas el 4 de septiembre aquí en la municipalidad. Vamos a dejarlas aquí para que se queden. Así que Elisa, acompañamos. La van a acompañar también vecinos, adultos mayores, como veedores de esto, ¿no Gaby? Bien. Ahí está, la Cristina tiene la sala. Ya sabe, ya sabe Cristina cómo tiene que abrir. ah, perdón, cambia la pista vení ahí está muy bien la Cristina tiene la llave de la seguridad si ¿nos soldan? si vos filmanos listo como soldan ahí estoy filmando ahí está esta más chiquita se la vamos a dar está igual como quedado de verle pasar marcha atrás cuidado en los escalones sacanos lindas jovencitas muy bien muy bien aplausos 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 bueno, ahora vamos a ver algunos videitos seguramente los han visto en el transcurso de todos estos días desde que empezamos todo este proceso pero bueno, para aquellos que no lo han visto está bueno y para los que lo han visto está lindo volverlos a ver son de algunos primero vamos a pasar el institucional ahí Nati nos está ayudando y luego algunos algunos relatos y saludos de vecinos de tránsito que viven en otros lugares ¿eh? vámonos los pueblos que reconocen su identidad y honran su historia y siempre a un futuro la Municipalidad de Tránsito de Biblioteca Popular te invitan a participar de un concurso de diseño que será parte de la historia del tránsito una bandera para mi pueblo se trata de un concurso de diseño para la creación de la bandera oficial del tránsito y comunidades que dependen administrativamente del municipio dale, participá se parte de la historia de nuestro pueblo consulta las bases en www.transito.gov.ar o a los teléfonos 3576-1565-0124 3576-1552-4798 o pasa por la sede municipal a buscarlas ya impresas una bandera para mi pueblo Municipalidad de Tránsito seguimos juntos bueno, ahora pasamos a uno de los saludos de vecinos podemos ponerlo Marcelo que fue el primero que nos mandó su saludo Marcelo Rosa ahí está vive en la ciudad de Córdoba ya hace muchos años bueno, lo vamos a escuchar a ver qué dicen hola, mi gente linda de tránsito, ¿cómo anda? mi nombre es Marcelo Rosa soy conocido por el 20 de tránsito hace 21 años que no estoy en mi querido pueblo con respecto a la bandera de tránsito quisiera decirle algo característico que me gustaría que tuviese sería, tanto como el fergarril como dijo un amigo el algarrobo, ¿quién no se ha sentado a la vela del algarrobo? ¿quién ha compartido una conversación en el algarrobo? ¿quién no ha visto pasar los días en el algarrobo? en cuanto a los colores quisiera que también pudiese aparte de llevar algún color distintivo de la juventud de tránsito en este momento los colores de nuestro querido club deportivo y cultural reunión como dijo nuestro benemérito Manuelito en sus largas tardes de propagación en dicho club le mando un abrazo muchísimas gracias por esta oportunidad mandame un aplauso a Marcelo que le mando a la estrella ponenla a Nora desde España, desde Alicante mucha gente se ha ido, ¿no? jóvenes Hola, buenos días, ¿qué tal? gente de tránsito mi gente de tránsito de mi pueblo soy Nora espero que se acuerden de mí que si no quería comentarles que he recibido una invitación de la Municipalidad de Tránsito para un concurso para hacer una bandera de tránsito yo llevo muchos años fuera de... viviendo en España, en Alicante concretamente y los últimos tres años en Canarias pero tengo muy presente a mi pueblo a mi gente para elegir unos colores para esa bonita bandera para... para tránsito me viene a mi recuerdo a mi memoria tantos campos que tenemos en tránsito de... de verdes bonitos de... ese verde tan hermoso de los campos del... del amarillo del... del trigo del río bueno muchos... muchos recuerdos pero en colores son esos los que... los que vienen a... a mi mente, ¿no? y... después... bueno... de tantos recuerdos de tránsito de cuando era pequeña de mi escuela de mi hermosa escuela Ricardo Gutiérrez de la primaria la plaza donde hacíamos los actos cuando íbamos al río yo que sé muchas... muchas cosas muchos recuerdos bonitos de tránsito tengo... tengo... muy presentes eh... también cuando era adolescente eh... ya que... estando con mi madre en... en... en la municipalidad se inauguraba la... 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 la municipalidad nueva fue... un momento muy bonito porque contribuimos en... en detalles en cortinas en cosas en la inauguración en flores yo que sé muchas... muchas cosas bonitas ¿no? y... esto me parece una... muy buena idea lo del concurso espero que se concrete que salga cualquier color que sea ojalá que sean los que a mí me gustan pero cualquier color estará bien para que tránsito tenga una bandera yo espero que todo salga bien que todo sea bonito y... y les mando un abrazo y un beso grande a toda mi gente de tránsito adiós vamos con Sonia también desde Barcelona en este caso de la costa cerquita del Mediterráneo se fue hace 18 años hola hola tránsito mi pueblo natal soy Sonia Zapata les saludo desde Barcelona España país donde resido desde hace casi 18 años y... bueno mi propuesta para la bandera de mi pueblo pues... que tenga colores alegres por qué no el verde que tenga una espiga dorada que represente al campo y... bueno que represente también a un pueblo comprometido con el medio ambiente con el reciclaje y... bueno como no recordar mi pueblo eh... fiestas patronales eh... fiestas patronales bueno los extraño muchísimo y les mando un abrazo gigante desde aquí chao chao muy bien muy bien vamos a ir con un personaje que vive en Arroyito que todos conocemos también muchísimo y les cuento un poquito una anécdota me mando como 18 videos pero porque no los podía terminar de la emoción que tenía y si se fijan este que elegimos al último ya no aguanta más y también dice que corte porque se larga de hora eh... el popular Maruco bueno buenos días para todos yo soy Maruco y me preguntaron que puede tener la bandera de tránsito hicieron video bueno acá lo estoy haciendo tratando de hacer eh... porque yo hago como 20 veces para hacerlo así que creo que esta va a salir la bandera de tránsito tiene que tener la guilleta de Renero Carlos después algo del tambero algo de la... del obrero de la vela de la unión y bueno después hay tanta gente también los autos antiguos de... un fin o poco cocuata y hay muchas cosas más pero bueno que se iría muy largo y... un color de alegría tránsito es alegría carajó ¿eh? gracias por todos bueno y cerramos con Gino también conocido de todos lo vemos casi todos los días en la pantalla nos representa muy bien en Córdoba así que bueno nos dejo también su mensaje hola ¿cómo están? bueno me han pedido que de una opinión acerca de esta iniciativa de... contar con una bandera antes que nada empecemos por definir qué es una bandera es un símbolo que debe representar a un lugar pero particularmente a quienes viven en ese lugar a quienes conviven es decir a su gente por ende debe estar por encima de todo debe tener una visión absolutamente integradora y... claro no hay que olvidarse de los orígenes del pueblo del paso del ferrocarril de la zona agrícola ganadera por excelencia de su gente de sus campesinos de sus caminos de sus escuelas de... de aquellas tardes compartidas en el río en el balneario también de las fiestas patronales del 15 de agosto del... del símbolo que es la iglesia de Villa del Tránsito más allá de cualquiera sea la creencia que se pueda tener indudablemente es una fecha muy cara a los sentimientos de... de la gente del... del lugar así que no va a ser fácil imagino que la tarea para el jurado elegir un diseño que los conforme a todos por supuesto pero deben hacer el intento vale la pena deben entender que esto es mucho más que poner un estandarte en un asta me tomo el atrevimiento de darles estos consejos hace 32 años que ya no vivo en tránsito los destinos de mi trabajo me han ubicado en otro lugar voy de tanto en tanto así que no quiero ser irrespetuoso con quienes están allí y que tienen todo el derecho a decidir sin que nadie les venga a imponer de afuera absolutamente nada simplemente por esta invitación que me hicieron me permito darles estos consejos como para tener en cuenta a la hora de definir lo que será la bandera el estandarte el símbolo y que todos se sientan mancomunados integrados por ella le mando un afectuoso saludo ojalá nos podamos ver muy pronto bueno antes que nada presentar un poquito para la gente que nos está viendo el jurado bueno está el profe Jorge Alverión conocido profesor nuestro de historia Vero Mossi artista plástica Estefanía que es nuestra que es diseñadora gráfica Elisa que va a representar a la MUNI y también por aquí tenemos a Teresa Lubino que es de porteña también es especialista en la materia de esta de las banderas y Carlos Ferreira que viene desde Jesús María es director de museos del Museo Nacional y también especialista en heraldista así que perdón Amilcar 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 Poletti que viene desde Brinkman que también es especialista en relaciones públicas y en protocolo también es locutor Amilcar ¿no es cierto? bueno muy bien así que este va a ser un poquito el jurado y también tuvimos el asesoramiento de Carlos Montero que bueno de Néstor Montero perdón que no ha podido venir pero también que nos acompañó en todo este proceso así que bueno van a tener una tarea bastante bastante responsable por hacer y bueno ojalá tomen la mejor decisión ahora voy a preguntarle a Gabriela que nos cuente un poquito este punto de hoy este paso de hoy eh de que se trata y en que instancias estamos y como continúa esto ¿sí? Discuten pero me voy a sacar si vamos a mantener la distancia así me escuchan bien primero que todo buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por estar acompañándonos como más o menos lo explicó Ariel el viernes pasado se hizo en la biblioteca y cierre del concurso y el sellado de las urnas en ese momento nos acompañaron otras instituciones para respetar un poco el protocolo hoy están ustedes compartiendo en este día histórico en el que se van a entregar las urnas al jurado para que acude digo que es un día histórico porque estamos convencidos de que ahí se encuentra el proyecto ganador de lo que será la bandera y de las comunidades que dependen administrativamente no es solamente de tránsito lo dejo aclarado eso de nuestra parte llega el agradecimiento a todos los que han participado han participado sabemos que uno es el proyecto ganado pero el compromiso de haber participado merece nuestro reconocimiento también también a los maestras y profesores que han trabajado con sus alumnos para que participaran en el concurso no quiero dejar por supuesto de agradecer a los jurados que van a actuar y les explico que dentro del jurado estaba incluida la biblioteca pero la comisión de la biblioteca decidió ceder esa responsabilidad a especialistas en la materia aquí la señora ha sido coautora de la bandera de Córdoba así que no cualquiera persona nos van a representar a la biblioteca y tampoco quiero dejar de agradecer profundamente a la señora intendenta que en el momento cuando la biblioteca vinimos a presentarles el proyecto nos dijo adelante así que muchísimas gracias como lo dijo Ariel el proyecto ha sido aprobado por el consejo y una vez que se elija la bandera también va a pasar por el consejo deliberante a fin de que se quede oficializada bueno y un poco para ponernos a todo con este momento que como registro histórico y en un año especial porque es el año de Belgrano por ese motivo también nosotros presentamos este proyecto en este año de Belgrano y estando también a tan poquitos días que se cumplan los 10 años de la bandera de Córdoba de la creación de la bandera de Córdoba y en el día del maestro qué mejor que Bochita nos lea unos versos en homenaje a la bandera voy a leer una poesía del poeta argentino Francisco Luis Bernardes la bandera este este es el sol y este es el cielo que en la bandera victoriosa nos hermanan este es el sol que une los cuerpos y este es el cielo cuyo amor une las almas ambos están sobre nosotros para mostrarnos el camino que no engaña y levantarnos de la tierra con la energía de las cosas sobrehumanas esta bandera es la bandera que nos congrega en un solar y en una historia esta es el alma de la patria su voluntad su entendimiento y su memoria su luz nos junta en el recuerdo y al mismo tiempo nos congrega en la esperanza su limpia historia es la del río que se desborda por amor y fertiliza cruzó desiertos y montañas para calmar la sed de un mundo en sus orillas bajo del cielo de la patria para mostrarnos la razón de nuestra vida para enseñarnos a ser libres como el espacio que en sus pliegues nos traía si algo valemos es por ella que nos agranda con su fuerza generosa y que después de agigantarnos nos da el ejemplo soberano de sus obras su luz de cielo nos alumbra su sombra de árbol nos ampara y nos convoca mientras su fuego nos domine seremos libres como el vuelo de sus llamas y mientras vivamos en la tierra seamos dignos de su faz y de su sombra si alguna vez nos dividimos quiera el Señor que levantemos la mirada y contemplemos en el cielo celeste y blanco la bandera de la patria en su virtud encontraremos aquella fuerza que una vez nos hizo falta y volveremos a estar juntos como los hijos bajo el techo de la casa quiera el Señor que la sigamos cuando nos llame como ayer en la victoria y si la muerte no nos deja que por nosotros nuestros hijos les respondan bueno me parece un lujo que nos dimos esta mañana creo que volvieron las declamaciones ojalá que se recuperen pronto aquí que hay varias docentes y varias declamadoras bueno Elisa unas palabras no estoy emocionada no sé si les pasa a ustedes con ustedes maestras jubiladas que estén en el correr de los años en esta instancia me se acordó mucho mi madre que podría estar pensando con ustedes realmente es histórico para tránsito les agradezco porque no puedo hablar a ver les agradezco tanto de que esté sucediendo esto en nuestro pueblo que nos merecíamos que algo nos identifique que somos mucho más quizás como dijo Néstor más que una bandera pero bueno tenemos que portarla y llevarlo con orgullo todos los transitenses así que bueno estamos en esta instancia gracias al jurado gracias a todos por participar y feliz día de la patria porque hoy es un día para nosotros bien padre así que bueno muchas gracias a todos portaria bueno explicar por más de que hoy se elija cómo sigue y cuándo se presentaría bueno muy emocionada por las palabras de Pochita vamos a tratar de recuperarnos tenemos la fe de que ahí está el proyecto que va a representar a nuestra bandera después de esto va a pasar por el consejo como lo dijimos y recién se va a presentar el 23 de octubre que es el día del aniversario de nuestro pueblo entonces se ha elegido esa fecha para que todo el pueblo conozca cuál es la bandera que nos va a representar bueno entonces nos queda agradecer de vuelta el jurado gracias Teresa por el acompañamiento gracias Carlos gracias Milcar gracias Estefanía Vero Jorge muchísimas gracias a todos los presentes ojalá que hoy como dijimos el otro día en la biblioteca haya humo no sé si blanco rojo celeste pero que haya el mejor color que pueda tener la bandera de tránsito gracias a todos por la presencia y ya nos quedamos saludándonos y luego el jurado ya empieza su tarea de hoy muchísimas gracias a todos ¡Viva la patria!